Entonces, yo llegué a Bogotá porque sentía esa necesidad, decía, yo tenía un libro, yo escribo mucho, yo abría mi cuaderno, decía, bueno, pero yo quería esto, yo soñaba esto, yo no sé qué, y no he hecho nada de esto, ¿dónde está todo eso que soñabas? Y un día dije, me voy, me voy, me voy, como sea, me vine a Bogotá, mi hijo se quedó un tiempito, no sé qué, y llego, y justo el día que llego me fui a alquilar una película y me encuentro otra vez con mi angelito Alberto Marchena, que fue mi primer jefe en Radioactiva y él estaba dirigiendo ya Radioactiva Nacional, me dice, tengo una vacante, te pruebo al aire, otra vez, igualito, o sea, repitiendo como historias, ¿sabes? Un nuevo comienzo, pero ya en Bogotá. Fui a Caracol, hice mi prueba al aire y me contrataron de una y empecé a hacer la disyoki de Radioactiva del programa de la mañana, en el gallo de Radioactiva. Luego, abrieron un reality para reemplazo para Catalina y Salma. ¿La isla de los famosos? No, 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 no. Primero vino de Noticias Uno, que ella presentaba Farándula. Ajá. Yo estaba en Cartagena de vacaciones y dije, ay, pues yo me voy a presentar a eso. Viajé, me acuerdo, fui, me compré una blusita, dije, esa es, tú, pam, 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 me voy, hago mi fila, eran 700 y pico personas, quedé entre las primeras 100, luego de las primeras 100 pasé a las 10, luego, entre los 10, me eliminaron de tercera. Ajá. Y tenía, pero era cuando la época de los realities era de verdad, donde aprendíamos un montón y no era como mostrar que si se dio besos con este o si dio, no. Chismes, ¿no? Que suele haber más. No, era, teníamos profesor, la tata, teníamos a Daniel Coronel, Paula Turbay nos hacía Farándula, entonces eran clases diarias todo el tiempo, fue un bonito. Cuando me eliminaron, me llamaron a ofrecerme presentar también Caerás, que es el programa como de bloopers y cosas así de cámaras escondidas en Caracol. Entonces al tiempo hacía radioactiva y hacía también Caerás. Y luego dije, a ver, no, no, o sea, quiero, yo no estudié, yo estudié comunicación social periodismo, o sea, yo quiero más, porque en Cartagena yo tenía mis programas, yo los editaba, yo los presentaba, no, 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 no. Dije, pues a veces uno en la vida tiene que tomar decisiones drásticas, ¿cierto? Y decir, no más con esto, porque si no te quedas en la zona de confort, entonces me quedo toda la vida aquí porque me da miedo ir allá. Y no sé si de pronto allá encuentro un camino lleno así de luz. Has hecho de todo. ¿Y qué vino ahí? ¿La isla de los famosos vino? Ahí vino, ahí dije, renuncio, me fui y llegó la isla de los famosos. Y vino el despegue oficial definitivamente. Desde República Dominicana. Te están saludando, tienes muchísimos fans, la gente te quiere a través de las redes, Caterin, te están felicitando por La Viuda Negra, que es tu actual papel. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito de ese personaje. Este personaje es muy, van a ver, es bien polémico porque en La Viuda Negra tiene una transformación ese personaje, ¿no? Empieza a ser, es una mujer súper divina, encantadora, que le resuelve como la vida a la viuda, a Griselda Blanco. Le consigue todo, le da como el estatus que necesita de casas, de no sé qué, ta, ta, ta. Ahí, ahí está. Ahí estamos viendo imágenes. Pero tiene una particularidad, es que está enamorada de la viuda. Ella ya no cree en los hombres, Susana. Susana dice que los hombres son mentirosos, que le habían hecho daño, porque ha tenido experiencias muy fuertes. Y decide que lo mejor es enamorarse de las mujeres. Y se enamora de la viuda, pero se enamora de verlo. O sea, esto es una cosa que va a... Pasión. Van a ver que esto va a ser algo así enfermo después, después. Va a haber un avance y esa mujer así como maravillosa que era con la viuda va a terminar siendo su peor tormento. Bueno, nos cuentes el final, hay que ver la viuda negra. ¿Te había tocado un personaje así? Jamás me había tocado un personaje así, tan impresionante. Y me encantó, me encantó. Al principio me dio un poquito de susto, pero ha sido una experiencia divina, porque me ha tocado hacer escenas que digo, uish, ¿sabes? Luchar como contra tus prejuicios y tus cosas morales y olvidarte que ahí no es que... Y va a haber escenas... Pues si hay unas escenas... Hay besos y ahí... Hay unas escenas, sí. Me acuerdo que esta serie se ha... Oye, no, es que wow. No, no, voy a estar enganchadísimo ya a la viuda negra. Esta serie ha pasado por todos los países. En Estados Unidos se estrenó primero y fue un éxito total. Hace poquito estuve y yo me decían... A donde llegaba era... ¡Ay, Susana! Así, yo no lo podía creer. Toda la comunidad como latina en Estados Unidos, conectadísimos, me decían, ay, pero es que te hizo sufrir, ¿verdad? Ay, pero es que tú tan linda con ella y ¿qué tal? ¿Cómo te trató? ¿Cómo se meten los fans, los personajes? Impresionante, impresionante. Y ahora en Colombia pues parece que le está bien muy bien. Está muy bien, está muy bien. Nosotros seguimos con nuestro Día Mundial de los Animales. Ahí están viendo el hashtag de hoy. ¡Bravísimo Día Animal! ¡Mascota! Estamos hablando de una mascota. ¿Tú tienes mascota? ¿Tienes, Caterine? Tengo mascota. Estuve primero a un perrito que así amaba, Choco. Y ahora tengo adoptadas dos gatas que me las dejó mi amiga que se fue a vivir a otro país y me dejó dos gaticas que se llaman Vera y Alana. Y aparte me acaba de regalar mi amiga Ana Cerradilla, que es la protagonista, la viuda negra. Sí. Me acaba de regalar, ella tiene persas en su casa en México. Entonces su gatita colombiana, se compró una gatita colombiana, Berta, la juntó con su gatito mexicano. La cruzó. La cruzó, eso. Y tuvieron un montón de gatitos. Entonces yo acabo de escoger, yo escogí, pero escogí el más enfermo. Y se me murió. ¡Ay, no! Adóptame a mí si quieres, no sé. Se me murió hace diez días. Pero tú eres un gatito de maulla, a ver, ¿cómo es? ¡Miau! Me sale mejor el ladrillo que él. Bueno, tenemos saludos de amigos, bellísima. Y de tu familia, ¿estás preparada? ¡Ay, Dios! Ya veo a mi mamá llorando ahí. ¿Dónde? ¿Dónde miro? Mira para allá. A ver, quiero ver, quiero ver. Querida K. ¡Ay, te amo a mí, bebé! Aprovecho para mandarte un abrazo, un beso gigante y agradecerte muchas cosas. La vida a veces solo pone a uno en el camino con seres maravillosos como tú, que eres un hada, que anda por el mundo regalándole sonrisas a la gente y volviéndole un hada. Una tranquilidad espiritual maravillosa. Este trabajo me ha hecho conocer gente muy, muy importante en mi vida y creo que tú eres una de esas personas muy importantes. Gracias por estar en las buenas, en las malas. Quiero que seas tu esencia, eres una gran amiga. Que a veces va uno a las 7 de la mañana y no abres la puerta hasta las 11 de la mañana y se quedan con el desayuno. Y me dejan salir en el carro. Me ha visto perfecto. Te quiero mucho. ¡Ay, te adoro, bebé! Que tengas un día maravilloso. Y nada, quería pasar a dejarte un saludito con su respectivo beso. ¡Ay, tan bello! Mi bebé de bebés. Hola, mi bebé hermosa. ¡Mami! Te río un saludo. Te extraño. Te amo. Bendiciones. Besos y abrazos. ¡Mami, qué lindo! ¡Mi hijo! A mandar tu saludo aquí, relajado. No hace mucha falta. Te amo mucho y espero que nos vemos pronto. ¡Mi amor, te amo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Que es esa belleza! Espera un momentico. ¡Qué energía! Tu hijo está... ¡Enorme! ¡Gigante! ¡Granme! ¿Vieron esa cosa tan divina? ¿Tú ya eres suegra? ¡No! Sí, ahí, ahí. ¿No ha tenido novias? Noviecita se ha tenido. Cualquier día vas a ser abuela aquí como Mónica, ¿eh? Te sorprende. Es una delicia poder tener un hijo grande y disfrutártelo así en el momento... O sea, todo fue difícil, ¿no? Como hacer todo al tiempo, ser mamá, ser no sé qué, y comete uno muchos errores porque no somos perfectos. Y es complicado, a veces uno entra como a pensar, wow, si yo hubiera... Por ejemplo, ahora, si tengo un hijo ahora, digo, todo lo que he aprendido sería la mamá número uno. Pero como la vida no es así, como la vida es de aprender y aprender, mi hijo es uno de esos seres que la vida me puso, que Diosito me puso para que yo cada día me esforzara por ser mejor persona, por ser mejor ser humano. Me acuerdo de Julián, entonces, que tiene un chiste ahí todo con los colores humanos. No, 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 soy malísima por los chistes. Pero entonces, mi hijo es como ese motorcito, ¿no? Y es impresionante como me da unas clases que yo quedo así, wow. Y cada día tenemos una nueva oportunidad para recuperar tiempo. Total, total. Y aprendo tanto de él, me dice unas frasecitas. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16, pero parece como de 18, es como de un metro ochenta. Y ellos hablan poco, ¿no? Esto fue un logro muy grande, que tu hijo te mandara el saludo. Esto, aplaudo, chiqui. Sí. Bravo, chiqui. Sí, eso no es fácil. Para mi hijo, lo que más le traumatizaba siempre era, por ejemplo, yo llegaba a su colegio y era, no vayas, por favor, no vayas, no tienes tiempo para mí, porque llegaba y los niñitos me caían. En ese momento se estaba haciendo hasta que la plata no se pare, me acuerdo. Wow. Y era todo. Uy, con esa mamá. Llegaba la directora. Papita, mamacita, mamacita rica. La directora llegaba y les decía, no más, porque en el recreo no entraban a las clases, sino entonces me dijo, mira, avisa, por favor, avisa, no llegues así. Ay, qué tal. No, era fuerte. Pero mi hijo ha sido mi motor y mi todo y lo amo y en ese momento está esperándome en mi casa porque me vino a visitar ayer. Y me voy a ir a comer delicioso con él y es mi parcerito, mi amigo y el amor de mi vida. Catherine Porto, nos ha encantado conocer la esencia, la persona. Tengo regalitos para ti. Ay, Ricardo. Písate, nuestra cobijita. Ay, amo. Esta no la tenías. No la tenía. Esta no la tenías. Amo las, además, soy súper fioleta. ¿No te quedo en color? Pues bien. Ay, está divina, gracias. Katy, ¿hay con quién arruncharse en la cobijita? Ay, yo sabía que nos iba. Sí, tengo con quién arruncharme en la cobijita. Bendito sea Dios. Oh, bendito, mami. Bueno, tienes más regalitos, la gorrita, la camiseta, si te la quieres poner y nos hacemos la foto también y la tacita. Y te seguimos viendo en la viuda negra. Por favor, no se pueden perder la viuda negra que está increíble, cada vez está mejor. Sí, señora. Bravísimo. Bravísimo para Katy. ¡Caterin Porto! Enorme, bellísima. Oye, aquí yo pa' foto, pero total. Sí, también.